Muy buenas, antes de todo deciros que este vídeo que vais a ver ahora lo grabamos el sábado por la mañana y hoy ha salido, han mostrado ya el nuevo agente que van a poner el jueves que viene que viene a ser el de la leyenda de Milán, tanto de Milán como el Inter de Milán así que nada, os dejamos con este World Opening y sobre todo farmear para sacar alguna leyenda del Inter o Milán así que nada, os dejamos con este World Opening Muy buenas a todos, aquí estamos en Revena y Sergio Carlos, nuevo World Opening de PES 2018 vamos a darle a la leyenda de Cruyff y si os dais cuenta con el último World Opening hemos quitado unas cuantas platas, todas las que hemos podido de 50% incluso 33% y 100% que de hecho estuve abriendo todos los de 50% y a la primera me salió el que se necesitaba para la gente y probé también el de 33% y también lo saqué bueno, lo he dicho, que nos hemos quitado unas 10 platas, o sea, como si hubiésemos gastado 100k así que nada, lo estamos grabando sábado por la mañanita así que tenemos a tope el fin de semana y hasta el miércoles para ver si conseguimos unos 200-300k y tener alguna oportunidad seria, ¿no? que por poder puedo hacer así, así y sacarlo y sacarlo, pero no sé a ver, venga vamos a ver tienes que centrar en la negra, ¿eh? venga, va, que haces ya que no pasan no me he centrado muy bien yo, ¿eh? no no he centrado bien bueno, los que queréis preguntar, como siempre, ¿cómo farmeáis? no sé qué siempre lo digo, lo dejo en el vídeo que hicimos pero de todas maneras, probad esto, ¿eh? jugar cooperativo con un invitado con un equipito normal te pagan 4.500 por victoria y nosotros no solemos perder no por hacernos los chulos aquí ni nada, pero es que no solemos perder entonces, ¿qué pasa? que en 10 partidos de esos te has cascado 40k o 50k eso más partidos o sea, más farmear de la otra forma, pues quieras que no aumenta bastante, sí aparte que eso es jugando, te lo pasas bien no es como farmear que es, ¿no? mientras estoy editando en el ordenador, mientras estoy viendo una serie mientras no sé qué dorada, bueno que no llevábamos ninguna todavía a ver ya nos salió The Drift sí, sí lo hemos tenido sí lo hemos tenido, sí buena es que claro, esta no es como la del Liverpool que dice, ¡buah! que me toque dorada, aunque sea claro, pero el Liverpool había leyendas en dorada sí bueno, este va a ser de 100k, ¿eh? y esta va a ser tu tercera bola tu tercera bola que no va a acabar en negra la tercera bola vencida bueno, venga, vale se agradece una doradita más no es la vencida, pero ¿qué es este? madre mía, hay pocos pero dame a Schneider, por lo menos o sea, en verdad no viene mal este, ¿no? no lo sé ¿no lo sé? sí sí, viene mal ni bien ni mal viene como los 30.000 jugadores que habrán sí bueno vamos venga ya he visto muchos por Twitter, ¿eh? y en los comentarios también me habéis dejado que habéis sacado a muchos a a Trui a ver, no todos pero a ver vamos a ver si nosotros somos uno de los que sí que lo saca pues no, pero me estoy llevando doraditas madre mía estoy viendo aquí toda la plata lo vuelo, lo vuelo lo vuelo plata tendrías que haber dicho, ¿qué es eso que huele? vuelo como a platas broma bueno a ver o sea, lo que dije, no sé con quién fue que dije buah típico central de oro pues este es eso su 85 de defensa 80 y pico de cabeza y 70 y pico de velocidad pues mi última y después van tus 50k vamos, dale venga, va cierro yo lo mío con negra si cierras con negra y sale el Cruif dejamos el volopio si, lo dejamos a ver no sé cuántas negras han pasado y obviamente eso da igual pero le voy a dar a la siguiente pero siempre hay que creer en algo venga no sale no sale ahí ha salido, ha salido vamos, vamos negrita dorada madre mía de 50k he sacado 4 de ladas ¿no? si esta es de las de 83 84 que nos falta yo le digo vamos pues mira ya tenemos lateral suplente muy bueno pues si, si porque si no lo sabéis nosotros estamos subiendo a a Teo Hernández pero bueno ojito eh la bala perfecto de hecho de 84 y media creo que nos faltaban dos Jordi Alba era uno y el otro no caigo ahora mismo pues no sé quién será y de 83 alguno también nos falta pero un poquito poquito bueno pues venga no creo que tengas más suerte que yo a ver madre mía esperemos que nos saques pura plata pero si es que o sea sería lo normal es lo normal las cosas como son a ver que le da la tercera negra a ver si sirve de algo sí a mí me empiezan a resbalar ya madre mía así va a ser como el volopiniste de la liga o la leyenda de Liverpool pero si es que si has sacado ya tú todas las doradas o sea bueno venga mi segunda es que son pocas bolitas a ver si no empieza a resbalar que la primera ya ha resbalado mal asunto voy a hacer otra vez las tres negras va así has sacado muchos jugadores también puede ser casualidad las cosas como son pero si viene negra nada y otra vez que resbala a ti te esquivan todo a su casa que no quiero ni la dorada en verdad no me da igual que resbala yo quiero negra bueno el porcentaje de negra ha subido a ver si para el último día hemos juntado bastantes gps y podemos darle un buen último intento que no hay que perder la esperanza que puede salir nada si es que no no te salen ni doradas que las cosas como son he tenido muchísima suerte que me hayan tocado tantas doradas pero claro ahora me la ha quitado a mi ves tantas doradas y ahora ves una mierda pues no venga vamos no pero que se quede al menos al lado de una negra como que va a hacer el bug o sea estaría bien o que siga dando vueltas hasta que separe una negra o sea el que haga el otro bug el otro bug sí ay buena dorada mira ha roto su racha madre mía esto quién es no, bueno ojito ojito que me gusta de hecho y lateral derecho no estamos subiendo ninguno no pues puede ser buen suplente bueno a ver suplente tenemos a Fosu está Fosu pero vamos Fosu y Klosterman pero bueno lo probaremos porque es como el Dani Alves de los buenos tiempos por los stats no sé cómo se quedará pero ojito bueno dos laterales buenos bueno mira siempre nos quejamos de laterales sí hoy al menos han sido buenos venga y la última podría salir una negrita de una vez venga va que no salga cruiz en este que salga una negra pero que no salga cruiz la peor negra es que salga venga como desafío el juego hola y el juego me desafía vaya definición que toca pelota te ha dicho saca una no te emociones Sanabria sabía que no se iba a tocar este joder bueno en cuanto le vi el nombre dije nos va a tocar a ver en cuanto suerte se podría decir que hemos tenido bastante en cuanto porcentaje de dorada que hemos sacado unos más que otros que para 20% así que tenía ¿no? ¿cuánto? el 22% y hemos sacado de 100k yo creo que hemos sacado 7 o 6 teníamos 65 plantas o sea han sido 5 negras uy sí ojalá 5 de cada 5 de cada 5 doradas 5 plantas bueno pues ha estado bien ha estado bien falta la negra tiene que quedarse en 5 ahí que veis negra jugadores 5 y que le des y ponga no Cruyff es que ya lo tienes claro así que nada vamos a dejar aquí el voloprim vamos a farmear como locos el fin de semana aunque los estareis viendo el lunes no volváis locos y nada dejadnos en los comentarios si ya lo habéis sacado que el que tenga un millón es que es que es eso o sea jode porque vino muy seguido del anterior porque el que tenga bastantes gps lo puede sacar entero fácil y si no entero por lo menos buenos jugadores los va a sacar fácil lo dicho dejadnos en los comentarios que os ha salido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Chau! 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 Chau!